Con las palomas del río Cañaralejo tomando agüita y bañándose, Siloete Benyutú, Siloete Benyutú. La hermosura del río Cañaralejo, uno de los 10 ríos tutelares de la ciudad de Santiago de Cali. Recuerden que el Pichindé, el Felidia y el Jamundí también son ríos de la ciudad de Cali. Con las palomas del turmón ecodérico del río Cañaralejo, Siloete Benyutú, Siloete Benyutú.